Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas en las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Y no veo Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Tú Tú ¿No? U Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando Rayando el sol, rayando Rayando el sol, rayando Rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol ¡Gracias!